Hola, yo soy Guillermo Toler, presidente del Partido Comunista de Chile y quiero hacerle un llamado a todos los jóvenes y los estudiantes a que no participen en la marcha de este día martes por la Universidad de Arce. No incumplimos la ley en la Arce porque nosotros nunca logramos. Lo que hicimos fue robar, que es muy distinto. Están diciendo que no están pagando los sueldos, que falta confort en el baño, pero todo eso no es culpa nuestra, es culpa del sistema, que nos permitió hacer lo que hicimos. Cuando se presentó el proyecto para rebajar los sueldos de los diputados, nosotros dijimos que no, porque la mitad de nuestro sueldo se va directamente al partido. Y con la Arce hicimos lo mismo, porque si no, ¿cómo íbamos a pagar la gigantografía de la calor con Bachelet en Belladista, los afiches de la Camila en la Floría, no, pues sin la plata? Quiero hacerle un llamado a todos los militantes de la Juventud Comunista, no a la Policía Roja, los militantes, a que vayan a un picnic que vamos a hacer este día martes en la mañana, en el Metro Hula. No a la Policía Roja, lleven palos. No marchen, no le hagan el juego de derechos.